Creemos importante y necesario poder tener una agenda de trabajo con temas en común, con temas que hacen a las dos localidades, las cuestiones que hacen al desarrollo de las comunidades, tanto en lo que tiene que ver con el medio ambiente, en lo que tiene que ver con la conectividad, en lo que tiene que ver con la educación, bueno, todos temas que son de suma importancia y que entendemos que tenemos que trabajarlos en conjunto. Hay una agenda de reuniones en distintos ministerios y justamente para aprovechar que vamos a estar en Buenos Aires y a partir de las gestiones que ha hecho en estos días una vez más el gobernador Omar Gutiérrez, que es un tema del Puente de la Rinconada que realmente lo desvela y nos ha pedido que justamente nosotros también como intendentes de las localidades fijemos nuestra posición con el acompañamiento de los consejos deliberantes, con el acompañamiento de las cámaras de comercio de ambas localidades. Llevamos nuestra preocupación para que la empresa que está haciendo esta obra se encuentre con los fondos necesarios y que corresponden para que esta obra tenga una continuidad y podamos el próximo año estar inaugurándola. Con Carlos nos conocemos hace muchos años, hemos transitado la política juntos en el MPN y ahora me sumo yo al tren de los intendentes, él viene ya con un mandato de experiencia, de trabajo, pero lo que nos une fundamentalmente es el trabajo que tenemos que hacer entre las dos ciudades, empezar a transitar mi primer mandato y el segundo mandato de él con una agenda para trabajar en conjunto, como esto es lo que él comentaba, ver de qué manera productores de Junín o viceversa podamos tener un trabajo conjunto con la cuestión bromatológica, entonces que los ejidos no terminen siendo barreras para que la gente pueda crecer y salir adelante. Lo que preparó el gobierno de Carlos Corazzini fue toda una carpeta con un informe de por qué necesitamos que el Puente de la Rinconada siga avanzando, que no se detenga, venimos de traspié en traspié por una cosa, por la otra, por cuestiones judiciales, bueno, todo lo que puede pasar en una obra cuando se plantean cuestiones económicas, pero lo cierto es que corresponde que los gobiernos locales sean los que lleven la voz a través del gobernador. Yo tengo mucha fe en que vamos a lograr con el gobierno nacional actual destrabar esta situación, seguir avanzando y poder lograr el año que viene tener el Puente para todos los neuquinos y todos los que nos visiten de otras provincias.